Hola compañeros, soy Kim con 14, 14, 14. Señores, el cine basado en la Biblia nos ha regalado varias obras dignas, otras indignas de la admiración cinéfila, pero siempre, algunas de esas películas son capaces de ofrecer mucha calidad cinematográfica. A pesar de que soy ateo, no me molesto en lo absoluto ver una película cristiana, mi pasado cristiano me hizo disfrutar algunas joyas del cine que nunca olvidaré bien sea por lo cautivadora de la historia o por la calidad cinematográfica. Hoy hablaremos de La Pasión del Cristo, estrenada en 2004, dirigida por Mel Gibson. Considerada una de las películas más polémicas de la historia, La Pasión del Cristo en mi opinión también es una de las más infravaloradas, gracias a sus supuestos mensajes antisemitas y todo en torno a la crudeza del film, hacen que muchos críticos la odien. Yo como buen amante del cine, daré mis razones por la cual considero que... bueno, mejor vean la crítica. La intención de Gibson era hacer la versión más realista de la historia de Jesús, bueno de sus últimas 12 horas, y creo que para empezar a Gibson le resultó un éxito porque obtuvo lo que esperaba. Primero un resumen de la trama, la película nos cuenta la historia de las últimas horas de vida de Jesús, su captura, su tortura, y su crucifixión. Más la resurrección, el resto, creo que ustedes ya lo conocen. Una de las razones por las que se ataca esta película es por la historia, pues no es ingeniosa, es lo mismo que hemos visto muchas veces. Pero la diferencia es que... Esta película se toma muchas libertades, algo que Gibson prometió. Gibson en mi opinión, es muchísimo mejor director que actor, y esta película es la prueba. En mi opinión, La Pasión del Cristo está muchísimo mejor dirigida que la mismísima Corazón Valiente, y aunque es mejor película que esta, La Pasión del Cristo tienen mucho que demostrar sobre la dirección de Gibson. El metraje es altamente disfrutable, con un gran diseño de producción que es ambientado casi sin defectos en la Jerusalén Antigua, los extras como muchedumbre con sus cosas cotidianas, hacen el ambiente. Y claro no podían faltar los actores principales, en la que debo elogiar que los actores sean completamente desconocidos, lo que hace a la película más auténtica, sobre todo porque Gibson sabe dirigirlos muy bien, es capaz de hacer que los actores se vean naturales sin tener la mala suerte de sobreactuar. Todo ello mezclado hace una de las películas mejor dirigidas que he visto. Pero a eso no era lo que iba. Las libertades crudas de Gibson son impecables, ya que es capaz de meter al espectador completamente en el sufrimiento del personaje principal. Jesús básicamente es un personaje torturado y entregado a su misión de salvar al mundo de los pecados. Hacerlo derramando toda su sangre por ello. Pero todo eso es mostrado en la película de forma cruda, Castigore. A pesar de ser el aspecto más criticado, pienso que es una de las fortalezas de la película ya que nos carga y nos estremece el alma estas escenas, sobre todo si eres cristiano, sufrirás junto con Jesús todas sus torturas. La escena de la flagelación es una de las escenas más perturbadoras, es fuertemente cruda, cruel, despiadada, pero aún así, artísticamente preciosa, y magníficamente bien filmada, ya que es una gran carga emotiva en la película. Eso es bueno, porque esa era la intención, hacer sentir al espectador el verdadero sufrimiento de Cristo, perturba e impacta, cosas que pocas veces se logra en el cine. Esa era la intención, que espectador se impactara por el sufrimiento de Cristo, algo así como para fortalecer la fe, algo que me imagino, es el orgullo de Mel Gibson. Estábamos acostumbrados a películas de Jesús en la que su crucifixión era algo bonito, pero Gibson rompe con esa belleza, y muestra una realidad más terrible, algo que según él, era para demostrar, que el sacrificio de Jesús era valioso y que tuvo que sufrir mucho para salvar los pecados del mundo, algo muy cristiano de su parte, que en mi opinión, consigue con esta película hacer que el espectador, sobre todo si es cristiano, sentirse muy mal con el sufrimiento de Cristo, algo que podría quizás, fortalecer su fe. Gibson hace que el espectador se mantenga pegado en la película, y emocionándolo constantemente, ya que la película es todo un clímax, desde que empieza hasta que termina. A pesar de que la historia ya la conocemos, el espectador es constantemente observador en la película, cosa que logra Gibson desde su impecable dirección, la captura de las emociones y grandes puestas de escena. Un gran acierto fue grabarla en arameo y latín, los idiomas abogados durante la época, que hacen que la película sea aún más auténtica, y sea una experiencia aún más excitante. La dirección, es la gran fortaleza de la película, pero es solo lo que posee. La película también tiene un buen guión. ¿Cómo hacer que una historia que se ha contado tantas veces gane interés? Bueno, Gibson no recurrió a suposiciones, ni a rumores, opto por algo más interesante sin alterar la historia, enfocar más las emociones, personalidad, y desarrollo de personajes secundarios. Mantener el interés en la historia por varios recursos, las magníficas escenas en que Jesús es torturado, golpeado, humillado, el espectador no deja de sentirse triste, conmovido, compasivo, y terriblemente afectado por la forma en que Jesús es tratado. El personaje de Jesús, interpretado por Jim Caviezel, no es una gran maravilla frente a otros Jesús, pero todas las injusticias por las que pasa no es posible no sentirse terriblemente afectado por su situación. Una cosa que se ha criticado de la película es que casi no hay enfoque en su personalidad. Yo no estoy de acuerdo con ello. El personaje cada vez que habla expone su personalidad, sobre todo la bondad y el perdón a pesar de todos sus tratos, y todo eso es ayudado mediante flashback, que son la gran fortaleza del personaje en unas magníficas escenas, extraordinariamente bien dirigidas en que Jesús da el sermón en la colina, en donde habla de amar a los enemigos. Hay situaciones que al personaje le ocurre y eso le recuerda ciertas situaciones que ya ha pasado. Una de las escenas, más emotivas es cuando este es crucificado, en la que mientras lo crucifican nos muestran horas espirituales y muy cristianas escenas de las enseñanzas de Jesús en la colina, y en la última cena, en la que les dice a sus discípulos que se amen los unos a los otros. La fidelidad de las escenas, combinar el sufrimiento con enseñanzas mediante flashback, es un acierto más que espectacular en la que Gibson hace que la emotividad, y la majestuosidad de las escenas de los momentos claves de la película se equilibre entre buen cine y espíritu cristiano. Cuando uno ve las tradicionales historias de Jesús, casi todo el enfoque es hacia él, y es completamente entendible. Mel Gibson se olvida de los discípulos, y le da enfoque a las emociones y a dos personajes. María, la madre de Jesús es uno de los personajes mejor desarrollados de la historia del cine basado en la Biblia. ¿Por qué digo esto? En la mayoría de las películas sobre Jesús, María es simplemente un personaje más de la película, y no se le toma muy en serio, solo se le coloca como la Virgen Milagrosa que se embarazó del Hijo de Dios. Pero la madre de Jesús de esta película, es el vivo reflejo de una verdadera madre. Ella se siente perturbada, en realidad sufre mucho por lo que está pasando su hijo. Se mete en la piel de él, y sufre cada golpe que le dan. La película refleja con gran realismo y emotividad, el sufrimiento de una madre por las torturas a su hijo. Protagoniza momentos tiernos en flashback con Jesús, y en la escena de la flagelación, no rompe en llantos sino que mantiene los ojos llorosos mientras escucha y siente los golpes de los soldados romanos a Jesús, y se pregunta cuándo terminará esto. Pero la escena más espectacular, es aquella en donde ve caer a su hijo con la cruz y ella corre hacia él, recordando una escena similar cuando Jesús era un niño, en una de las escenas visualmente más hermosas que he tenido el placer de ver. María es definitivamente en esta película, una auténtica representación de una verdadera madre. El segundo es Pilatos, el gobernador romano de la provincia de Judea. En muchas películas sobre Jesús, Pilatos siempre ha sido el personaje más cruel de la historia, y la versión de Gibson rompe con la tradición, no solo mejora el personaje, y el actor lo interpreta más que bien, sino que podemos sentir simpatía por él. Una de los grandes aciertos de la película es mostrar no tanto a un Pilatos que es el gobernador de una provincia, sino que no sabe qué hacer ante la situación de Jesús, y muestra con gran realismo histórico el cómo los romanos manejaban las provincias ocupadas por Roma. En la película, cuando Pilatos se entera del escándalo del arresto de Jesús empieza a temer que la provincia se revele. Y cuando los sacerdotes deciden llevárselo para que lo mate, a éste le perturba la situación, si mata a Jesús, sus seguidores se rebelarán, y si no lo mata, Caifás levantará una rebelión, y si no muere a manos de los rebeldes, lo hará a manos del emperador. Sea como sea la situación, el personaje se angustia y teme de éstos, lo que lo hace un personaje interesante, pues no es una cara dura y un mandamás en Judea, sino un hombre perturbado que gobierna una provincia rebelde, contando sus inquietudes y miedos a su esposa. Por eso que en la película, la mítica escena en que se lava las manos para así decir que no tiene nada que ver con matar un hombre inocente, es mucho más significativa en esta película, cosa que en otras películas de Jesús solo es una escena más de la historia. Estas cosas hacen de este Pilatos uno de los mejores personajes de la película y comprendemos la situación de inquietud y angustia y miedos del personaje. Algunos personajes segundarios están bastante bien interpretados, y aunque no destacan mucho, uno, cumplen para mantener la emotividad por la historia, cumplen su cometido. La película en mi opinión, solo tiene tres problemas. Uno es que el guión no es muy original, y a pesar de que se toma muchas libertades, es una historia que hemos visto una y otra y otra vez. Dos, los demonios. Los demonios son puestos en la película como para observar a ver si Jesús fracasa en su sacrificio, con la presencia del mismo Satanás. Pero hay veces que es muy exagerado ver escenas como la escena de los demonios atormentando a Judas. Hay escenas que son muy exageradas a la hora de mostrar la majestuosidad del personaje de Jesús. Con cámara lenta, música atronante y épica, y un movimiento engrandecido de la cámara, protagonizan la exageración de escenas. Por ejemplo, en el Monte de los Olivos cuando Jesús cura la oreja de un soldado la escena siguiente es la resaltación glorificada del milagro. En la mayoría de las críticas que se ha hecho de la película, se acusa a la película de antisemita, porque muestra a los judíos como amantes de la sangre, para ser exactos, los líderes de la religión judía, Anas y Caifás, que eran sumos sacerdotes. Y bueno, que yo sepa, fueron los sumos sacerdotes quienes entregaron a Jesús a los romanos para que lo mataran, por considerarlo un falso mesías. Entonces, si la película es antisemita, entonces también lo es la Biblia, ya que eso está escrito ahí, y todo este tema de los líderes de la religión judía que quieren ver muerto a Jesús, está escrito en la Biblia, así que no es antisemita, simplemente sigue con fidelidad la historia de la Biblia. Además solo señala a los sacerdotes, y un grupo de sus seguidores, no tiene que ser todo el pueblo judío, ya que, Jesús era judío, su madre era judía, sus discípulos eran judíos. Está claro que señalar a todo un pueblo es una falacia, pero yo no veo descalificación en ningún lado, solo sigue con fidelidad lo que está escrito en la Biblia. Todos estos aspectos hacen de la pasión del Cristo de una película en la que a pesar de que ya conocemos la historia, se nota el gran sacrificio y empeño que le puso Gibson al filmarla, es verdaderamente una gran obra. En aspectos técnicos debo resaltar los efectos especiales que ayudaron muchísimo para mostrar el realismo de las escenas gore de la película, las heridas acompañadas con el maquillaje y efectos digitales se ven espectaculares. La ambientación es simplemente espectacular, sobre todo en cómo ayuda la fotografía a mantener un atractivo bellísimo. La fotografía tiene un diseño curioso, da la impresión de que la película está filmada sobre un fondo de papiro manchado de sangre, sobre todo en escenas de día en las calles de Jerusalén, aunque la película fue filmada en Italia. La fotografía ayuda también con simbolismos, hay una escena después de que Jesús muere y ocurre el terremoto, hay un plano con el cielo pacífico y despejado que da la impresión de que allí hay un Dios que acaba de salvar al mundo de los pecados, y la verdad ver un cielo de este tipo es un gran acierto para los fotógrafos y para Gibson. La banda sonora, oh por Dios, detrás de la banda sonora del Señor de los Anillos, la banda sonora de la Pasión del Cristo, compuesta por John DeBney, es la mejor que he escuchado. Las actuaciones está más que bien hechas, y aunque algunos actores no actúan a la perfección, se notan muy naturales, cosa que tiene a favor tomando en cuenta que la gran mayoría son desconocidos, lo que demuestra lo bueno que es Gibson dirigiendo actores, destacando la actriz que hizo de la madre de Jesús, y el que hizo de Pilatos, y por supuesto Jim Cariezel como Jesús. Nominada a tres premios Oscar, entre ellos Mejor Maquillaje, Mejor Fotografía, y Mejor Banda Sonora. En conclusión, La Pasión de Cristo es una magnífica película extraordinariamente bien dirigida, que a pesar de ser una historia ya repetida, Gibson consigue algo muy importante, cautivar, impactar, y sobre todo emocionar al espectador, y lo crudo del film, hace que uno comprenda el sufrimiento que tuvo que pasar Jesús para cumplir su misión. Grandes momentos emotivos, tristes, desgarradores y terribles, pero aún así, artísticamente majestuosa, combinando buen cine, con C cristiana. Muchos me llamaran hipócrita por gustarme una película cristiana siendo ateo, pero el ateísmo no me impide disfrutar del buen cine hecho con sacrificio. Por lo tanto mi puntuación final es de 9 estrellas de 10, es una película menospreciada, que podría ser una auténtica joya, una obra maestra. Bueno eso es todo compañeros, nos vemos en otra ocasión. Chao. 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 Chao.